En realidad es que se fue a presionar a que le diga de una vez si quiere o no estar con ella. Claro, es lo que yo supongo. Esa es fina. Ah, porque eso no me estaba hablando contigo. Eso fue lo que ella me estaba diciendo. Ah, ya. Y yo fue como que... Y ella te quería decir un comentario, este es muy chistoso. No sé si vos lo tomas así también. Ok. Pero ella cuando fue a la casa y charló con vos, sos una persona muy inteligente, yo nunca había charlado con vos, nada. La cosa es que vino y dijo, Luis, mi es la Meli en esa casa. Por eso no sé cómo es eso, porque yo también hay como que tienen roces con vos. Venga para acá, hablando de la reina de Roma. No saben la alegría que me va a hacer acá. Por favor, Meli, venga. Pues pucha, un momento de tranquilidad para mí. Por favor. Vení y sentad. Sentad por aquí. Tenemos que hablar y tú. Qué guapa. Uy, huele riquísimo. Mira, al menos huele rico, al menos huele riquísimo. Así lo dicen en PR. No se me olvida, no se me olvida. Es que así dicen allá. Es que no es lo mismo que... En Colombia es como que por lo menos tiene algo. Hola, Meli, ¿cómo estás? Empezando, ¿cómo te has sentido? Como que empezaste bien, todo tranquilo. ¿Cómo va? Sí, qué bien, me alegra mucho. Gracias, gracias. A ti ya te salude. ¿Quién me falta? Muy bien, ¿y tú? Creo que yo. Me agarré con la cintura. Sí, sí, arriba. Qué mal, chicos. Sí, 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 sí. Qué mal, chicos. Tráigale... Ahí va a estar. Vas a estar ahí, chicos. ¿Quieres saludarte a Meli? Tú eres la presentadora, güey. Saludos, güey. ¿Cómo van? Bien. Queremos saber cómo te sientes. ¿Cómo vas tú? Vimos una historia. ¿Qué te sientes mal? La semana pasada. Cuéntanos un poco por... La semana pasada vimos un paro. Sí, pero nos hemos hablado con ella desde... Desde esa hora. Yo sé, por eso. Ok, ¿por dónde empiezas? No, ¿qué es lo que está...? Yo voy a poner las gamas porque la verdad las traje intencionalmente porque soy un poquito sentimental. Lo que pasa es que vemos que estás sola y ocho niñas acá. O sea, te vemos acá y ocho niñas acá. Y no, y como que realmente les voy a ser muy sincera, voy a tratar de hablar del tema, pero me cuesta mucho y más expresarlo entre cámaras porque no es como mi estilo. Que pienso que son ellas las que lo deben de trabajar y las que deben sentir que deben empezar a madurar porque hay unas de 20, pues yo ya tengo 32, igual los años te dan experiencia, te van como formando, te vuelven una mujer muy segura. Y siento que el hecho de yo ser como una mujer tan impactante y tan segura ha causado un montón de controversia. Y aparte, hay muchos malos entendidos donde todo, o sea, todo me lisa, todo empieza como a recaer sobre mí. Y bueno, listo, si ellas tienen ese problema personal conmigo, no voy a entrar en discusión. Pero no es para nada como que yo llegué a un lugar y que yo me sienta, por ejemplo, acá, entonces todas se corren para ese lado. Y si yo me sienta acá, entonces yo soy como que... Así está. Baby, todo el tiempo. O sea, lisa, yo me la aguanto un día, me hago la boba, me la aguanto dos, me la aguanto tres. O sea, que ya... Pero Meli, escucha, no crees tú porque, mira, en mi parecer tú eres una mujer muy despampanante, muy guapa, que llama bastante la atención. No crees que tal vez por eso las chicas tal vez se sienten como un poco así porque te ven como una buena competencia, porque eres una mujer muy hermosa. Como celos, como celitos. Claro, como celos. Pues yo no lo quisiera ver de esa forma, pero siento que sí. Y lo empecé a sentir más desde el momento que ustedes decidieron protegerme, que se los agradezco mucho a los que votaron por mí. Simplemente quiero decirles desde mi lado humano que les agradezco mucho que lo hubieran hecho. Porque me hacen sentir indirectamente un apoyo. O sea, hacen que todo eso para mí sea un poquito más llevadero y más fácil. ¿Ves que no se te viene a abrazar? Bueno, vamos a entrar porque no quiero que estén pensando mal. ¿Qué van a pensar? No sé. No, primero voy a encontrar mi piercing. Meli, si te sientes incómoda en la casa de allá, te puedes mover para la casa de nosotros. Con nosotros siempre puedes contar con nuestro apoyo, de verdad. Al menos creo que puedo hablar por todos ustedes. Sí, eres una mujer muy bella y aparte eres buena gente. Se nota, se nota. Tienes buenas energías. ¿Algo que quieras decir vos? No, o sea, en todo esto que te está pasando, obviamente que no es fácil porque es sentirse solo y es bien complicado. Estamos a kilómetros y kilómetros de distancia de nuestros países, de nuestros amigos, de nuestra familia y demás. O sea, sentís que podés soportar. O siendo una mujer como sos, un mejor no así como sos. O sea, ¿cómo te sentís vos en ese proceso? Más que nada, para dar un aviso, sí estás diciendo que te sentís mal, pero ¿puedes aguantar? ¿Crees que puede haber una solución con las chicas? ¿Que puede haber un diálogo? Meli, y otra cosa para complementar lo que acaba de decir Guth, es llevamos apenas 20 días. O sea, no sé, o sea, de verdad no me pongo en tu posición, ¿me entiendes? Nosotros a veces discutimos y nos cuesta y pues intentamos ilusionarlo muy pronto, pero sí nos preocupa mucho porque te vemos afectada y demasiado alejada. Y me preocupa tu salud, ¿me entiendes? Tu salud mental. Yo ya lo hice, de hecho lo hice a solas con Waldi, que es mi roomie, y no quiero que lo tomes personal. No, no, no. Igual quería decírtelo a ti, pero ahorita que estamos tocando el tema, pues no sé si tenga el momento de hoy para decírtelo. Quería decírtelo a solas, pero pues pensé que de pronto mi conversación iba a ser contigo. Entonces voy a aprovechar el tiempo que me están regalando acá para hablar de esto. Siento que de pronto inconscientemente el tema de que anteriormente entre ustedes dos hubiera existido algo que, como los dos han aclarado, ya no está. Afectó un poquito mi conexión o mi relación con ella. ¿Qué es mi pregunta, Meli? O sea, ¿tú quieres decir que influyó mucho el que Gus y ellas hayan tenido algo hace mucho? ¿Influyó mucho para tu amistad con ellas que directamente no lo entendemos así? O sea, no lo dices, pero no directamente. Sí, directamente siento que fue uno de los puntos. Hay varios puntos. Que no te lo haya dicho ella. Es lo que más... Uno, no, pues, o sea, a mí me molestó, obviamente, que no me lo haya dicho. Y si lo expusieron aquí fue porque ellas solas lo comentaron entre cámaras, delante de todo el mundo, porque si no, ¿cómo se le van a dar cuenta? Entonces, mira que ahí hay puntos que yo empiezo a analizar y que a mí me empiezan a molestar. Y es el hecho de que también estén hablando de cosas mías que debería decírmelo ella. A mí, ¿cómo me liben? Porque yo tengo la madurez para sentarme a hablar con ellas y como toda la madurez para que Gus y yo dijéramos que podemos darnos la oportunidad de conocer más personas. Entonces, ¿por qué no me lo dicen a mí y lo están comentando detrás? Si ella no consideraría que tiene importancia, no lo estaría diciendo a mis espaldas. Como puedo decirlo a mis espaldas, lo puedo haber dicho de frente. Y no solo esas cosas, sino que hay muchas cosas que yo sé que comentan y no tienen la madurez o no sé qué es lo que pasa. O no sé por qué no lo hacen frente a mí y eso también me molesta, ¿me entiendes? Pero sí siento que es uno de los puntos, claro. Yo también he tenido temas que a veces hablo estupideces y fue yo, ¿por qué? Hubiera pensado antes de hablar y capaz es un tema de personalidad. Yo también tengo una personalidad en la cual a veces digo cosas que no quisiera decir y las dices porque es el momento. Nadie te entiende, solamente tú interpretas las cosas como son. Y me pongo en tu lugar y digo, ok, a veces soy como tú.